Este fin de semana, también en el marco de la cobertura informativa que varios medios hicieron sobre el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, el periodista de TV Azteca, Irving Pineda, quien además cubre las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue agredido por simpatizantes del presidente en una calle aledaña al Zócalo, cuando el reportero Irving Pineda hacía exclusivamente su trabajo. No es la primera vez, lamentablemente, me temo que no va a ser la última, me temo además que es un ambiente este hostil, les decía, creciente, pues ya no de crítica, ojalá fuera crítica, hombre, los medios estamos para eso, para ser crítica y para ser criticados, porque nuestro trabajo es público, pero de eso a las agresiones me parece que hay un mar de distancia, y esto fue lo que le pasó a Irving Pineda ayer. ¡Esto es un marco! ¡Esto es un marco! ¡Esto es un marco! Pero en el marco les decía de las manifestaciones que hubo de las que estuvieron a favor del presidente como esta hubo también una en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí el analista y también comentarista en medios de comunicación Hernán Gómez Bruera realizaba entrevistas entre los manifestantes de la marcha en contra del presidente López Obrador y también fue agredido. Así le fue. ¡Fuera! 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 Bueno, pues yo no sé, amigos del auditorio, si ustedes ven o escuchan alguna diferencia en las agresiones. Es decir, si marca alguna diferencia que sea de partidarios del presidente López Obrador o de partidarios de quienes están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, la expresión es exactamente la misma. Es una expresión de intolerancia. De intolerancia al trabajo, a la opinión, al pensamiento, a la palabra, a la labor que realiza cada comunicador y cada quien que expresa hoy en día en México un punto de vista y una opinión. Sobre este mismo asunto de las agresiones en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjense, pues uno de los primeros planteamientos que le hicieron al presidente fue justamente Irving Pineda, quien le cuestiona al presidente si estaba enterado de las agresiones. Y el presidente habló sobre el tema largo tiempo, por ser un asunto, insisto, pues sensible. Escuchamos al presidente referirse a lo que pasó. Hoy por la mañana me informaron de que te agredieron a ti y lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie. Y ustedes cumplen con su trabajo. Y no debe de suceder eso. Presidente. Eso, en vez de ayudar, perjudica. Eso sí lo hacen, supuestamente, para ayudar a nuestro gobierno. Yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie. No violencia. De ningún tipo. Para nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico. Siempre. Con esta condena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno hay libertades amplias para el trabajo de la prensa. Aseguró que mantiene su idea de que la prensa no debe estar al servicio del poder, porque eso es antes lo que sucedía. Los periodistas, dijo el presidente, estaban subordinados al poder. Y ahora lo que plantea el presidente es que haya libertades completas. Reiteró que tiene todo el sector de periodistas respeto del presidente. Y llamó a sus simpatizantes a no caer en este tipo de acciones que, como ya escuchamos, dijo el presidente, en lugar de ayudar, perjudican. El presidente López Obrador, esta mañana, también negó que la salida de Carlos López de Mola de Televisa sea a petición del gobierno. Lo mismo dijo para el caso de Víctor Trujillo y su personaje, Broso, que la semana pasada terminaron también un ciclo en la radio, aquí en la Ciudad de México. Y el presidente, esta mañana, hizo además una relatoría de lo que para él es un auténtico ejercicio de abuso. Las agresiones en contra de empresarios de medios de comunicación y se refirió a las agresiones del director y propietario de Televisa, Emilio Azcárra Gallán, de quien dijo el presidente, apenas aparece en público y lo agreden. Así lo contó. Porque voy a aprovechar también para hacer un llamado a respetar a las personas. He invitado dos o tres veces a Emilio Azcárra a informes y lo insultan, lo identifican y lo agreden y lo insultan. De manera indebida, grosera, que me apena cuando me entero. Porque los invito para que vengan al informe porque yo represento a todos. El gobierno es de todos los mexicanos y él paga por todos. Pues las recomendaciones y las peticiones del presidente López Obrador esta mañana a sus seguidores para que haya respeto, pero parece que se entendió al revés. Al menos en redes sociales esta mañana fue una mañana de linchamiento para quienes esta mañana en la conferencia de prensa osaron hacerle un planteamiento en este sentido al presidente López Obrador. Y reitero con ello lo que les he comentado hace un momento antes en el bloque anterior sobre este preocupante y creciente ambiente de linchamiento y de enojo francamente irracional en contra del ejercicio de la opinión de quien sea. De quien sea. En fin. Gracias. Gracias.